Oh, mi amor, mi vida Yo sufro por tu adiós En mi soledad El tiempo se va Dándéntelo Si tú no estás aquí Dime si aún eres mi amor Te quiero ver Contigo estar Le ruego a Dios Vuelvas a mí No te olvidaré Lo sé Lo sé Sueño Yo siempre en ti Junto a mí Yeah No me olvides tú Piensa en mí Piensa en mí Como yo lo haré Por siempre Oh, mi amor Mi vida Me muero Sufro Si no estás Oh, no Qué soledad El tiempo se va Tan lento Si tú Si tú No estás Aquí Dime si aún eres Mi amor A ti Te amaré Si por siempre Así Le pido a Dios Que vuelvas Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.